Hola a todos cripto inversores y bienvenidos a la minadefinanzas.com yo soy Pepe Jiménez y junto con mi compañero Rafa Ares nos vamos a acompañar en este viaje por el mundo cripto así que todo el mundo abrocharse los cascos empezamos ya. Paul Martín muy bienvenido a la minadefinanzas.com gracias por tenerme. Paul Martín es el fundador y CEO de RAN ahora nos explicarás un poco cómo comenzó esta historia que es RAN y cuál es la propuesta de valor que ofrece a los usuarios conozco a mi compañero Rafa Ares ¿qué tal Paul? gracias por venir hoy. Un absoluto a la que en el mundo cripto y nada Paul lo primero de todo además de agradecerte tu presencia explícanos ¿qué es RAN? ¿cómo nació y qué es lo que ofrece a los usuarios? pues RAN básicamente es una app para ahorradores el objetivo es ayudar a la gente a tener más ahorros a largo plazo con productos de inversión y ahorro súper fáciles de usar para la gente prácticamente tenemos dos productos principales que son dos cuentas la cuenta ERN y la cuenta PRICE la cuenta ERN es una cuenta que da un retorno del 5% analizado y la cuenta PRICE es el mismo porcentaje lo único que hacemos es que cada viernes agrupamos todos los intereses generados por parte de los participantes y los repartimos en forma de premios a unos cuantos ganadores escogidos al azar entonces hace básicamente que para gente que tenga menos capital pues pueda ser más intensivador el hecho de poner un poco de dinero y al final del viernes poder ganar un premio ¿y estos premios son económicos? son premios en USDC la única diferencia y es una de nuestras propuestas de valores que nosotros cubrimos el cambio de moneda entre USDC y el euro básicamente traemos coberturas entre USDC y euro por lo tanto que si tú pones 100 euros aunque estemos trabajando en base a USDC después también podrás siempre sacar 100 euros un poco la idea Paul en realidad yo creo que es la propuesta innovadora es que vosotros generáis rentabilidades en el criptomercado pero vuestros clientes no se tienen que preocupar de nada de dónde buscar esa rentabilidad es por así decirlo es como como contratar un depósito en un banco tradicional tú pones el dinero por ejemplo la cuenta ERN aseguras una rentabilidad del 5% y vosotros os encargáis de generar esos retornos exacto o sea el problema que nosotros queríamos atacar es la o la gran mayoría de gente y estamos hablando más del 80% de la población no tiene acceso a cuentas de alto rendimiento normalmente vienen por tres cosas no vienen por sobre todo porque las cuentas básicamente están en eeuu las que dan tasas más altas por lo tanto tienes que comprar dólar para poder acceder a ellas las otras es que la otra o el otro factor es que normalmente tienen mínimos en depósito o tienen periodos de bloqueo largos por lo que la gente si necesita disponer del capital no pueden y la última no sería que al final mucha o gran parte de esas de esas tasas vienen venidas de bonos del estado que a la que básicamente los reguladores bajan las tasas de interés tu cuenta de alto rendimiento ya no existe entonces nuestro objetivo era solucionar estos tres puntos sin bloqueos sin mínimos ofrecer a una cobertura de euro dólar y después hacer una una cuenta donde las tasas vinieran de algo que sea sostenible y que es lo que nosotros creemos es directamente conectar las personas con los mercados de una manera más simple para que ellos puedan usar su dinero para poder liquidez a los mercados hacerlos más eficientes y cobrar por ellos a rafa la noto muy interesado pero te voy a decir una cosa rafa le gusta mucho picotear en el mercado le gusta buscar por eso se tiene una rentabilidad garantizada no me suena mal también es una opción sí sí porque a lo mejor tienes hay una liquidez que no encuentra dónde meterla tienes invertirla al mundo cripto y bueno pues mira un 5% hasta que encuentres un sitio donde meterlo o lo dejará ahí tranquilamente o a lo mejor una plusvalía que tengas que te da la puesta me ha surgido una duda con lo que comentabas de estos premios semanales o sea eso es como un sorteo no entre todos los los suscritos a ese plan no exacto imagínate que todos tenemos el dinero en ram no estamos ganando ese 5% pero el viernes llega y en vez de cada uno tiene su parte proporcional no al depósito que ha hecho nosotros cogemos los intereses que hemos generado los tres y uno de los tres se va a llevar todos los intereses y entonces ahí sería tan proporcional a lo que tienes dentro cuanto más depósito tienes como con tu depósito has generado más claro que los otros si tienen un depósito más bajo tus probabilidades de ganar son más altas sería bastante parecido así imaginemos con cada depósito tienes un típico una entrada a la distribución del viernes lo que pasa por si lo he entendido bien con la cuenta price corres el riesgo de no ganar nada exacto tienes no corres el riesgo de no ganar es decir el riesgo ganar mucho más que con la cuenta exacto tienes el coste de oportunidad de no poder ganar un viernes no nosotros lo que hacemos es básicamente el algoritmo está hecho para que el 25% de los de los participantes ganen no entonces lo que hacemos cada semana según la cantidad de dinero que tenemos para repartir ampliamos la cantidad de premios lo disminuimos según los participantes que hay no pues si esta semana pueden haber 150 premios y la semana que viene tal vez hay 80 porque hay más usuarios o menos no íbamos variando la cantidad de premios para ajustarla que un 25 por ciento de los participantes caen pues ahora hemos pasado los primeros 5 mil usuarios registrados y activos quieres decir registrados los activos estamos en un poco menos pero estamos ya casi pasando más de 2000 entonces nada en esperamos acabar el año con 45 mil y el año que viene pues crece más a que estáis pasar de 5 mil a 45 mil apuesta seria no si estamos estamos ahora en con ganas de crecer a nivel de marketing ponerle más caña pero es una cosa si estáis dando un 5 por ciento y el depósito más digamos apañado que puedes encontrar aquí ahora mismo está en 4 4 algo ahí ya tenéis una ventaja competitiva de un puntito que lo podéis aprovechar y lo vemos lo vemos con los números porque la verdad es que estamos creciendo ahora alrededor de un 19 por ciento por mes y con eso esperamos el ánimo a los bancos tradicionales bueno tenemos buen rollo la mayoría con la mayoría de ellos la verdad es que hablamos con ellos no o sea somos del punto de vista de no es ellos o nosotros sino que a largo plazo ellos se irán adaptando y al final nos queremos posicionar como para hacer una empresa que nos quieran usar para cuando hagan esta transición a poder traer productos de la parte más cripto a sus clientes tú eres escandalosamente joven tienes 21 años como se te ocurrió esta idea maravillosa pues básicamente estuve desde 2018 conocí bitcoin no entonces a finales de 2000 bueno principios de 2020 en esa parte estaba haciendo estrategias market neutral que esté con la base en la que nosotros trabajamos en run también estaba sacándome un retorno en mis ahorros no mucho porque tampoco he tenido muchos ahorros pero suficientemente significativo a nivel de porcentaje no entonces mis amigos no sabían que estaba haciendo yo me quería ir a vivir en Nueva York en ese momento me quería ir a vivir a Nueva York con unos cuantos amigos y el gran problema es el alquiler no es muy caro entonces dije porque esto que yo estoy haciendo no lo puedo hacer con mis colegas en una aplicación donde ellos puedan poner dinero porque no lo van a saber hacer vamos a hacerlo todo por detrás en piloto automático para ellos ellos puedan depositar sacarlo cuando lo necesiten y a final del año con los intereses generados nos pagamos el último mes de alquiler de hecho Rana al principio se llama home fee por eso de home finance para pagarte las cosas de casa como era el alquiler en nuestro caso y entonces desde ahí empezamos a este fue el primer concepto contactamos con un primer ingeniero en Barcelona y desde ahí empezamos a contactar pues con pequeños fondos de Barcelona y empezamos a levantar varias rondas hasta el día de hoy que hemos levantado unas cuantas pues hemos hecho tres el total de 6,5 millones y nada y ahora con eso montamos el equipo en los últimos dos años dos años y casi tres y lanzar producto al mercado es decir que en apenas 3-4 años has conseguido atraer el interés de inversores que han puesto en el proyecto 6,5 millones más o menos ojo Rafa son mil millones más de mil millones de las últimas presentas me estoy quedando un poco loco ¿sabes? un poco la velocidad que ha cogido este mundo y como se mueven las ideas en este mundo no sé yo te veo también un poco yo me estoy quedando loco más bien porque con que él probablemente no llegó a convivir ya con las pesetas y nosotros estamos hablando sí, bueno, seguramente ya no bueno, ¿cuándo cambiaron las pesetas? en 2001 2001 me parece sí, pues depende del mes no había nacido y bueno, no sé a qué mes fue pero depende del mes no había nacido no te, realmente no te hace falta pues nada, Paul, es muy interesante a nosotros nos preocupa mucho también el mercado a mí le damos muchas vueltas al mercado pues no lo vemos no lo vemos que tenga la alegría que tenga la alegría de otras temporadas imaginaos cuando el mercado está así un poco dubitativo todo muy parado quizás os cueste más a vosotros generar esas rentabilidades que tenéis o no, o siempre con tensa oportunidades nosotros, o sea, nosotros no estamos, digamos no nos afecta a los precios nos afecta a la liquidez y ahora la verdad es que estamos viendo en el mercado está en momentos donde estamos viendo la liquidez más baja de los últimos dos años, tres años entonces, al final nosotros vamos a volumen las estrategias que tenemos son neutrales y la idea es básicamente proveer liquidez entonces, claro, si no hay mucha gente que quiera operar con esa liquidez que operamos, pues a nosotros también hace que tengamos que reducir la cantidad a día de hoy no está siendo ningún problema a la que empezamos a escalar esperamos también que el mercado también absorba más liquidez ya no solo por nuestra parte lo que pasa, Paul, es que si el Bitcoin se hunde que te digo yo, un 15% en todo el mundo empieza a demonizar de las criptomonedas que ya lo avise, que tal, que no sé qué yo entiendo que habrá menos liquidez y será un contexto un poquito más hostil, ¿no? en nuestro caso, la parte retail no nos afecta tanto por, es decir, nos afecta más la parte institucional porque realmente en los mercados que entra la gran parte de la liquidez no son retail, sino son realmente la parte institucional entonces nosotros lo que estamos esperando ahora es que vuelvan a entrar otra vez y vuelva a haber más acceso a las instituciones a entrar en estos mercados la parte buena es que ahora ya empezamos a tener regulación ya salió mica hay cosas aún que están por salir y con eso ya esperamos que esté todo estamos todos trabajando en el mismo patio para que las instituciones vuelvan a entrar tengamos más liquidez y pues nada, poder escalar al máximo entonces, solo por confirmar que lo entendió bien a vosotros, más que afectaros que los precios del mercado las subidas o bajadas sería más, o sea, lo que es relevante para vosotros es, por así decirlo, que esté animado, ¿no? en el mercado que hay volumen, sobre todo que hay volumen que, es decir, nosotros tú puedes ver cualquier activo a un euro o dos o lo que sea que esté cotizando pero lo importante realmente es qué volumen de transacciones estamos viendo cada día, ¿no? podemos ver un precio de un activo muy bajo, muy alto con mucho volumen o con poco volumen a nosotros al final lo que nos importa no es el precio para nada porque al final nosotros, o sea, al final lo que vamos es eso con el volumen a poner liquidez y que la gente transaccione si no transacciona a nadie pues eso es lo que... ¿A nuestros oyentes les interesa mucho que un experto como tú les pueda decidir cómo vea el Bitcoin que es un poco la moneda referente o tú cómo ves al Bitcoin ¿quieres que llegara a esos más históricos que tú ha cenado demasiado o le costará? cuéntanos algo pues la verdad es que creo que a largo plazo o sea, es un 100% de que vamos a ver a Bitcoin pasando máximos históricos hasta la fecha sobre todo más soy más pensador de Ethereum últimamente que... Sí, a nosotros también nos gusta más Nosotros somos muy de Ethereum básicamente porque tratándolo como fundamental es como si fuera una empresa tiene revenue tiene mucho revenue a día de hoy y va a seguir creciendo entonces últimamente están saliendo muy buenos reports ahora no me acuerdo el nombre de un fondo que sacó un report muy bueno en el que contempló por primera vez en la parte institucional todas las variables que se tenían que recontar desde FIS a la parte de MEP de Ethereum todas las otras variables para poder hacer una foto más relevante o con más sentido a 2030 en que veríamos Ethereum y es mucho más que históricos pasados Pues Rafa la verdad que esto es un poco de sabiduría nos está contando unas cosas que claramente como te decía me estoy dando loco lo que sí también me gustaría saber algo de ti desde el lado personal no sé si tienes tiempo para ti que te gusta estar centrado en todo esto que te has montado No, no, sí tengo tiempo para mí lo que me gusta es también lo que hago la verdad es que tengo una suerte muy grande en esto sí que puedo decir que tengo mucha suerte porque la verdad que cada día trabajando me lo paso súper bien con el equipo y con el proyecto Esto lo mismo nos toca votar ¿Tú con la política cómo la ves? Vas a votar, ¿no? La política la veo mal Sí La veo negra pero sí, voy a votar voy a votar no tengo nada claro a quién voy a votar voy a votar solo porque el hecho de no votar es muy malo pero sigo sin tener claro a quién voy a votar ¿Y tú notas que a los emprendedores como tú por ejemplo todavía no se les apoya para sacar adelante proyectos que tú estás sacando que tú crees que hace falta un poco más de empuje por parte de las administraciones? Creo que podría haber muchísimo más empuje creo que se podría poner muchísimo más fácil más que proyectos como el nuestro en el que por suerte hemos podido levantar capital y hemos podido estar fondeados sobre todo los pequeños los pequeños emprendedores que empiezan al principio que tienen pequeñas 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 empresas que no que no es posible financiarlas por parte de Venture a estos son los que realmente que son realmente guerreros ¿no? que necesitan apoyo y no se les da ¿no? desde el día uno estás pagando cuota de autónomos al principio menos pero casi casi que que al principio hay pocas ayudas para intentar incentivar que esto vaya más porque vosotros todo lo habéis levantado de capital privado capital privado todo a día de hoy sí sorprendido Paul pues Rafa ¿te queda alguna inquietud más? yo creo que está bastante clara la propuesta todo lo que nos ha contado Paul las expectativas que tiene yo creo que voy a probar ahí a ver si yo estoy convencido de eso de que te ibas a picar ahí en la cuenta en la cuenta Price tú digamos es que un fin del mes te lo arreglas es capaz de llevarse premios todos los viernes no te digo más es capaz de llevarse bueno no creo muchos usuarios que pagan cañas el viernes están contentos solo por esa parte ir a los colegas y pagar unas cuantas cañas pues seguro ya te volveremos a citar más adelante y seguro que ya la cerraza está sacando es un águila para los mercados lo sé yo ha sido un placer Paul tenerte con nosotros a vosotros gracias chicos muchas gracias Paul y te esperamos en una próxima ocasión y a vosotros chicos inversores nada más agradeceros vuestra presencia agradeceros como siempre que os hayáis bajado a la mina de vinando punto com y os esperamos en una próxima ocasión un saludo a todos gracias por ver el video gracias por ver el video